La legislación electoral establece que después de la votación, como ocurrió el domingo, el INE da a conocer los resultados del conteo rápido. Ahí, como ustedes recuerdan, pues la diferencia que se presentó fue de más de 30 puntos entre nosotros y el segundo lugar. Posterior a este conteo rápido, inicia el conteo de las actas para los resultados electorales preliminares, el famoso PREP. Eso ya terminó y ustedes pueden consultar estos resultados en las plataformas del Instituto Nacional Electoral. Ahora, el día de hoy inició el conteo formal de lo que se llama el cómputo distrital. En cada uno de los 300 distritos electorales federales en todo el país y también en los distritos locales para las votaciones locales, se revisan nuevamente todas las actas de la votación del domingo y, si es necesario, se abren las urnas para contar voto por voto, como se está haciendo ya a partir del día de hoy. Este cómputo distrital termina más tardar el próximo domingo. Ese día, el Instituto Nacional Electoral va a dar los resultados oficiales del cómputo distrital para la presidencia de la República, los senadores y los diputados federales. Y en el caso local, con sus tiempos para gobernadores, para diputados locales o presidentes municipales en cada uno de los estados en donde haya habido estas votaciones. Ahora, estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello, estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos.